El tema de las elecciones en Chile con este balotage histórico en el país transandino que se realizó ayer con la victoria de Gabriel Boric, quien fue elegido como el nuevo presidente chileno, asumirá el próximo 11 de marzo, el joven diputado de candidato de apruebo dignidad de 35 años, que pasa a ser el presidente más joven de la historia de Chile en una elección, como mencionábamos hace un rato también, que ha dejado datos también inéditos en ese país con la mayor votación de la historia, es el presidente más votado de la historia de Chile, con lo que logró de revertir el resultado de la primera vuelta en la que Casta había sido el ganador, el candidato de la derecha, Boric por primera vez desde la restauración democrática, bueno, logra revertir ese resultado en Chile, y también con una gran participación en una elección que es voluntaria, como les decíamos, que tuvo más del 55% de los habilitados para votar que sufragaron ayer, y hoy se espera también un día de mucha actividad para el presidente electo de Chile, en lo que será el inicio de la transición en el poder. Vamos a tomar contacto ahora en vivo con Valentina Reyes, colega, periodista de Televisión Nacional de Chile, de TVN, Vale, muy buenos días para ti, gracias por acompañarnos una vez más, un placer saludarte, ¿cómo estás? Hola Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos para todos en Uruguay, un abrazo. Buen día. Buenos días, gracias por acompañarnos, sobre todo después de lo que fue la intensa jornada de ayer, en la que vos formaste parte, obviamente, de la transmisión de todo el día de TVN y del canal 24 horas allá en Chile, de esta jornada histórica de segunda vuelta electoral. Manejamos algunos datos que ha dejado esta elección en Chile, Vale, que son sin lugar a dudas importantes, la mayor votación desde Eduardo Frei en el 93, el presidente más joven electo en Chile, revirtiendo el resultado de la primera vuelta, y además con una gran participación para una elección que es voluntaria. ¿Cómo se ha vivido todo esto que ha sido destacado, obviamente, por parte de analistas? Sobre todo también la rapidez con la que se conocieron los resultados, en un respaldo también al CERVEL, al servicio electoral en Chile. ¿Cuál es el ambiente que siguió al resultado de la elección ayer, donde vimos también multitudes que acompañaron a Boric en su primer discurso? Sí, justamente eso. Muchas personas se volcaron a las calles de Santiago de la capital para celebrar el triunfo de Gabriel Boric. Recordaban quizás algunas imágenes de las manifestaciones multitudinarias de octubre, cuando se desató una crisis social en Chile en el año 2019, pero esta vez no era una protesta, sino que era manifestación de alegría por el nuevo presidente, que va a asumir el 11 de marzo, y se ve como algo muy positivo esta alta participación, en donde votaron más de 8 millones de personas. Hay que decir, en la primera vuelta votó un 47% de los habilitados para votar, hubo una participación del 47%, ahora del 55%. Esto se mira con buenos ojos, siempre que haya alta participación es importante para la democracia, para cualquier democracia, así que ese es un hito relevante en este triunfo de Gabriel Boric, este diputado de Magallanes, región austral de Chile, de 35 años, que va a llegar al poder el 11 de marzo con 36 años y un mes, porque él está de cumpleaños en febrero. El ambiente fue de fiesta ayer en las calles de Santiago, pero también en otros puntos del país, debido a este triunfo del candidato de la coalición, apruebo dignidad de un discurso de unidad o un llamado a construir acuerdos. Hay que recordar que entre la primera y la segunda vuelta, Gabriel Boric tuvo que ir hacia el centro en su discurso y convocar a otras fuerzas políticas de la exconsertación de ese conglomerado que gobernó después de la dictadura, y Gabriel Boric convocó a estas fuerzas de partidos que se sumaron por lo menos a trabajar a su campaña. Ahora la duda que queda es, ¿qué va a pasar con su coalición de gobierno? El Partido Socialista, por ejemplo, que fue un partido de la exconsertación y que apoyó fuertemente a Gabriel Boric. ¿Va a formar parte del gobierno o van a estar en un costado? Por ejemplo, la Democracia Cristiana, que es otro partido de la concertación, dijo que ellos van a hacer oposición. Apoyaban la opción de Gabriel Boric, pero que ellos van a hacer oposición. Y Gabriel Boric tuvo el respaldo, recordemos, de, por ejemplo, la expresidenta Michelle Bachelet, miembro del Partido Socialista, de Ricardo Lagos, y se planteaba toda esa duda que tú mencionabas sobre cómo se va a formar el nuevo gobierno y qué rol van a jugar los partidos más de centro izquierda que han gobernado históricamente Chile desde la restauración democrática. Quiero hacer hincapié, Vale, en el discurso ayer de Boric que tú mencionabas. Fue un discurso extenso, de más de 40 minutos. Llamó a la Unidad Nacional, dijo que iba a escuchar a todas las voces, a todos los partidos. De hecho, saludó y reconoció a José Antonio Kast y reafirmó, dijo, sí, a José Antonio Kast. Muchos decían ayer, emulando lo que fue el discurso de Elwin, también después de la dictadura, el primer presidente de la restauración democrática, hablándole también a los militares en aquel momento. Pero en el que también Boric ayer marcó las prioridades de su sector, de lo que ha sido su alianza política, destacando obviamente la defensa de las mujeres y el rol de las mujeres tan rezagadas, dijo, en la política chilena. Y también, obviamente, hablando de crear una sociedad de mayor bienestar social sin dejar rezagados, pero yendo hacia reformas sociales importantes, ¿no? Sí, por ejemplo, una de las reformas esperadas e importantes es la reforma al sistema de pensiones o la reforma al sistema de salud. Son parte de las banderas de lucha del presidente electo Gabriel Boric. Ayer algunos analistas decían que este nuevo gobierno va a tener que priorizar. Porque el triunfo de Gabriel Boric es contundente, eso lo sabemos, es un presidente con alto respaldo, pero aquí también hay que tener en cuenta que el Congreso Nacional está algo dividido. Por lo tanto, para poder materializar muchos de los planes de gobierno, aquí va a tener que existir acuerdos, diálogos, y tratar de juntar a las diferentes fuerzas que hay en el Congreso Nacional. Porque en la primera vuelta también elegimos a nuestros congresistas, y ahí hay algo importante de cara al futuro gobierno. Y sobre las mujeres, claro, la candidatura de Gabriel Boric se construye como una candidatura que también dice ser feminista. El movimiento feminista o diferentes fuerzas feministas apoyan a Gabriel Boric en esta candidatura que logra llegar a la moneda con un presidente joven, una coalición muy joven también, que nace, que tiene su raíz en las protestas estudiantiles que vivimos acá en Chile en el año 2011. Ahí surge Gabriel Boric. Gabriel hace 10 años, el presidente electo, para tratarlo con el respeto que merece, hace 10 años estaba llegando a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que es una de las federaciones de estudiantes más importantes a nivel nacional, y que en esos años lideraban las protestas contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera en su primera administración. Ahí conocimos nosotros al presidente electo en ese paso por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y luego de eso él llega al Congreso Nacional en el año 2014. Valentina, teniendo en cuenta que las dos candidaturas presentaban ideas y propuestas tan diferentes, ¿ves que estos eventuales acuerdos en el Congreso sean viables, se den con facilidad? Yo creo que va a ser difícil, va a requerir, y ayer lo escuchaba de parte de algunos analistas, priorizar, priorizar algunas metas de gobierno, que es lo que queremos llevar adelante, y luego de eso sostener el diálogo requerido. Vamos a ver qué pasa de aquí al 11 de marzo, dicen que es un Congreso bastante complicado, sobre todo en el Senado, que está muy dividido de las fuerzas, si lo queremos llevar a muy siempre entre izquierda y derecha, obviamente que hay más fuerzas ahí representadas, pero es un gobierno que también tiene las posibilidades no solo de entablar conversaciones con el Congreso, también hay ciertas iniciativas que puede llevar a cabo solo, ahí son las definiciones que esperamos por parte de esta nueva administración que asume el 11 de marzo. Y no podemos dejar de mencionar que estamos en un proceso constituyente, de hecho yo los saludo desde el ex Congreso en Santiago, donde funciona la Convención Constitucional, Constitucional, y aquí también para los convencionales constituyentes era importante que llegara la moneda de un presidente que acompañara el proceso, aunque las las posibilituras se comprometieron a respetar este proceso que está en pleno desarrollo, pero ahí también hay un punto fundamental, porque la Convención termina su trabajo en julio, pocos meses después que asuma Gabriel Boric, y ahí se van a tener que, si es que gana el apruebo por esta nueva Constitución, se van a tener que implementar una serie de medidas que es lo que va a ser clave el nuevo gobierno, y ya sabemos que será el gobierno de Gabriel Boric, para que estas medidas de la nueva Constitución se materialicen. Claro, si se modifica la Constitución, se instala una nueva Constitución, va a ser el presidente que la va a tener que aplicar en primera instancia, ¿no? Claro, claro, va a tener que llevar adelante esta transición entre una Constitución y otra, porque obviamente, por más que se llegue a aprobar una nueva Constitución, hay medidas que no son de la noche a la mañana, entonces este gobierno también tiene ese desafío. Valentina, y en ese sentido, ¿la elección de Boric puede tener algún tipo de influencia en la discusión que se está dando en este momento durante el proceso constituyente? Fuera de cámaras, algunos convencionales decían esperar la elección del nuevo presidente, ¿para qué? Para elegir una nueva mesa directiva, esto va a pasar los primeros días de enero, y además esta mesa directiva va a encabezar ya la redacción propiamente tal de una nueva Constitución, las normas que van a ir en una nueva Constitución, y para algunos fuera de cámaras decían que era importante saber quién iba a ser el presidente de Chile para darle un carácter a esta nueva mesa directiva. Vale, a las 14 está prevista una reunión en La Moneda entre el presidente electo Gabriel Boric y el presidente Sebastián Piñera para ya dar comienzo a la transición, ¿qué es lo que se está comentando por allá a nivel de los medios, a nivel de la gente, la expectativa que hay en torno al trabajo que ya comienza para instalar el nuevo gobierno y formar el nuevo gobierno? Porque también se ha hablado mucho de cómo se va a integrar, sobre todo el Poder Ejecutivo, quiénes van a ser los ministros, cómo se va a trabajar en ese sentido. Sí, a las 2 de la tarde va a llegar el presidente electo, ayer se obtuvieron una comunicación vía videollamada, algo que ya es una tradición en Chile, cuando tenemos presidente electo, se llama el presidente en funciones, llama el presidente electo, y es algo que aquí nos gusta mucho, que es muy destacable en cuanto a nuestras tradiciones. Y ahí están las imágenes de las celebraciones ayer, que veo que están apoyando este contacto. Bueno, en la moneda, todo es expectación respecto a este ya inicio de una transición entre un gobierno y otro. Algunos sostienen también que Gabriel Boric debería, quizás luego, nombrar, por ejemplo, un ministro de Hacienda. Esto para dar una señal a los mercados. Pero no es lo que se usa en Chile. En Chile lo que nosotros estamos acostumbrados es que en el mes de enero, por ejemplo, en ese mes es cuando el presidente electo da a conocer a su gabinete completo, no da nombres por separado. No sabemos si el presidente electo va a tomar otra decisión con su equipo para ir dando algunas señales. Son analistas, comentaristas, los que a veces dicen que dé el nombre de un ministro o ministra de Hacienda antes para dar una señal a los mercados, a los inversionistas de estabilidad. Pero lo común acá en Chile, lo normal, y no tiene nada de extraño, es que se tomen unas semanas y que luego hay una actividad en donde también hay muchísimas expectaciones y mucha especulación en las semanas anteriores en que conocemos en su totalidad al gabinete, es algo en lo que seguramente ya está trabajando la coalición de apruebo dignidad. Se hace un acto, además, generalmente, y se transmite en vivo para todos los medios cuando el presidente anuncia quién va a ser su gabinete. Un cargo muy importante también en Chile es el del ministro del Interior, que también es el vicepresidente, que no se espera por ahora que se anuncie con anterioridad. Claro, nosotros no tenemos el cargo de vicepresidente propiamente tal, pero es lo más parecido de un vicepresidente. De hecho, cuando el presidente sale del país, el ministro del Interior es el vicepresidente, es el encargado de seguridad, pero también el jefe político, y eso también es un cargo de alta que se mira mucho, porque es la, podríamos decir, la mano derecha de un presidente de la República. Y, de hecho, se ha hablado de la posibilidad de separar las funciones del Ministerio del Interior. Un jefe político y otro que se preocupa de seguridad porque son dos temas muy grandes y muy complejos, pero esa es una reforma que no se ha materializado, que quizás se materialice aquí en el proyecto de nueva Constitución con un nuevo sistema político del cual también se está hablando. Muy bien, Valentina Reyes, periodista, colega, amiga de Televisión Nacional de Chile, te mandamos un abrazo grande. Gracias, como siempre, por brindarnos toda la información de lo que está ocurriendo allá en Chile después de esta elección histórica con gran expectativa para ver cómo va a seguir adelante ahora el futuro político de ese país tan querido con el presidente, uno de los presidentes más jóvenes en asumir del mundo y de la historia de Chile el más joven. Así que, bueno, estaremos atentos a lo que ocurra y obviamente te volveremos a convocar más adelante. Vale, muchas gracias y un abrazo. Un gusto conversar con ustedes, un abrazo, que estés muy bien. Chau, chau. Gracias. Bueno, muy bien, con esta información de nuestra colega Valentina Reyes de Chile, ya estamos llegando al final del programa, cerramos por...